Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es de neno y mas, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi telefono, y miro que andabas con otros, como me siento Te amo para confirmar